Y nos hemos dado cuenta que en el barrio El Triunfo hay mucha contaminación en las calles, ríos, canchas y parques. Con esto podemos decir que la gente no tiene conocimiento del daño que están haciendo, porque con esta contaminación afectamos nuestra salud y el lugar donde vivimos. El Triunfo El Triunfo El Triunfo El Triunfo Gracias por ver el video.